¿Cómo ganar dinero con Amazon sin vender productos? Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Ofelia. Bienvenidos a mi canal nuevamente. Si eres una persona nueva y acabas de encontrar mi canal, aquí vas a encontrar información de cómo ganar dinero por internet utilizando diferentes métodos, cómo hacer crecer tu canal de YouTube y tu audiencia y tus redes sociales. Hola chicos, en este video voy a hablarles de 6 maneras diferentes de cómo ganar dinero con Amazon sin la necesidad de vender un solo producto. Como bien saben, el vender en Amazon es un negocio bastante rentable y la gente empieza a vender en Amazon utilizando los métodos que más se conocen, que son Amazon FBA, Amazon Dropshipping y Amazon Fulfilled by Merchant. Estas son las tres opciones más comunes que la gente conoce para ganar dinero con Amazon. Pero hoy voy a mostrarte 7 maneras diferentes de cómo tú puedes ganar dinero con Amazon. Esto quiere decir que no vas a tener que salir a tiendas a buscar productos o buscar productos en línea. No vas a tener que estar empacando y preparando productos para enviarlos a los almacenes o bodegas de Amazon. Tampoco vas a tener tus productos en tu casa o en alguna bodega o warehouse. O vas a tener que estar enviando productos tú mismo a tus clientes. Voy a empezar con la manera número 7 y es Amazon Afiliados. Algunas de estas maneras ya las he mencionado en otros videos, pero hoy voy a hablarte de ellas un poquito más extensamente. Amazon Afiliados es un programa donde tú vas a ganar una comisión por productos que tú recomiendas. Este programa es súper fácil de hacer. Lo puede hacer la mayoría de personas en varios países del mundo donde Amazon Afiliados está disponible. Lo único que tú haces es venir aquí a Amazon Afiliados. Te unes al programa. Y aquí te explica ligeramente cómo es que funciona. Unirse es muy fácil y es completamente gratis. Envías tu solicitud y ellos la van a revisar. Ya cuando eres aprobado, tú empiezas a anunciar productos. Esto lo puedes hacer a través de un sitio web. Lo puedes hacer a través de tu blog o lo puedes hacer a través de tus videos de YouTube. Si haces videos en YouTube, luego te dice que vas a ganar una comisión por cada producto que se venda con tu enlace. Puedes llegar a ganar hasta el 12% de cada producto que se venda. ¿Y cómo lo haces? Es muy sencillo. Una vez tú ya tienes tu cuenta de afiliados, vas a venir y vas a escoger los productos que tú quieres recomendar a tu audiencia. Como ya te mencioné, pueden ser productos que tú utilizas o pueden ser productos que simplemente te gustan y quieres recomendarlo a la gente. Una vez tú escoges estos productos, Amazon te da un enlace específico para que tú vengas y lo pongas ya sea en tu blog. Si eres una persona que hace blogs, lo puedes poner en un sitio web si lo tienes o lo puedes poner en tus videos de YouTube. Si haces videos en YouTube o en tus páginas de Facebook, Instagram, lo puedes promocionar en todas tus redes sociales. Eso va a depender de ti. Y la gente va a comprar a través de tu enlace y cuando ellos realizan la compra es cuando tú vas a obtener el porcentaje que Amazon te ha dicho. Es fácil, es gratis de hacerlo. La opción número 6 es Amazon Influencers. Esto es parecido a Amazon Afiliados con la diferencia que cuando tienes una audiencia grande puedes aplicar para este programa. Y si Amazon te aprueba, te va a dar una página específica creada para ti en donde tú vas a poner todos los productos que tú quieres recomendar a tu audiencia. Y a la hora de que tu audiencia quiera comprar, ellos van a ir directamente a esa página. No vas a compartir un enlace para un producto individualmente como lo tienes que hacer con Amazon Afiliados, sino que únicamente vas a compartir el enlace de tu página. Aquí te explica que tú vas a crear tu página en Amazon y te van a dar un enlace personalizado para esta página. Luego te dice que esta página tú la compartes y ahí están todos tus productos. Y también que cuando estas personas compren alguno de tus productos, tú vas a ganar una pequeña comisión. Y como ya te mencioné, esto funciona para personas que tienen una gran audiencia, ya sean seguidores o suscriptores. Entonces te da la opción de que conectes tu cuenta de YouTube o si tu cuenta de Twitter es mucho más grande o Facebook o Instagram. Te da la opción de conectar cualquiera de estas cuentas y te recomiendo que conectes la cuenta donde tienes más audiencia o más seguidores. Una de las preguntas más frecuentes es quién califica para este programa. Y como ya te mencioné, son personas que tienen una gran audiencia en las redes sociales. Aquí te dice que si no calificas en la primera oportunidad que solicitas, no te desanimes ya que puedes regresar y volver a aplicar porque sus requerimientos están cambiando constantemente. Este programa también está disponible en varios países del mundo y también no necesitas hablar únicamente inglés. La manera número 5 que tengo son trabajos de Amazon virtuales o que puedes tú realizar desde tu casa. Estos trabajos pueden ir desde servicio al cliente, simplemente contestar mensajes o estar chateando con personas en vivo. Tampoco necesitas hablar únicamente inglés porque estos trabajos, la mayoría de veces, Amazon requiere que hables más de un idioma. Aquí en específico hice una búsqueda en el website de ellos y puse Spanish o Español. Y aquí me mostró todos los trabajos que están disponibles para personas que hablen en español. De igual manera, ustedes pueden aquí buscar el tipo de trabajo que quieren. Y Amazon les va a mostrar si hay trabajos disponibles en su área o no. Voy a dejar los enlaces de estos sitios en la caja de descripción de abajo de este video para que se te haga más fácil a ti encontrar esta información. Puedes llegar a ganar muy buen dinero realizando este tipo de trabajo. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer desde tu casa o desde cualquier parte en donde tú estés. Y lo único que necesitas es una computadora, una conexión a internet. Y lo bueno de ello es que Amazon ofrece todo el entrenamiento que tú requieres para este tipo de trabajos. Puedes escoger entre trabajos de tiempo completo, de medio tiempo o por temporada. Porque hay veces que cuando, por ejemplo, llega la Navidad, Amazon está contratando personas únicamente para la temporada navideña. Lo cual mucha gente se beneficia de eso. La opción número cuatro es Amazon Flex. Por si no lo sabes, tengo un video que habla específicamente de este programa de Amazon Flex. Te voy a dejar por acá arriba la liga para que vayas y lo veas. Y ahí vas a encontrar toda la información. Pero básicamente esto es una aplicación que Amazon tiene que se llama Amazon Flex. Y dentro de esta aplicación tú tienes varias opciones de entrega. Esta, por ejemplo, es la opción de entrega de paquetes o también se le conoce como Amazon Logistics. Y básicamente es entregar paquetes o sobres durante el día y durante un bloque de horas. Puede ser dentro de un bloque de una hora, dos horas o tres horas. Y puedes llegar a ganar hasta $25 dólares por hora. Como ya te dije, toda la información acerca de Amazon Flex está en mi video. La opción número tres se llama Amazon Prime. Esta también está dentro de la aplicación de Amazon Flex. Y la diferencia entre Amazon Prime Now y Amazon Flex es que Prime Now es la opción de entrega más rápida que Amazon ofrece a sus clientes. ¿Por qué? Porque esta opción le permite al cliente escoger que le entreguen los productos dentro de una ventana de una hora o dos horas. O sea, que tú, como la persona que vas a entregar, te van a dejar saber si tú tienes que entregar estos productos dentro de una ventana de una hora o dos horas. La entrega de estos productos también incluye comestibles. Y esto a veces requiere que el cliente esté presente. Toda la información con especificaciones de la entrega, del tiempo, de dónde lo tienes que recoger, a dónde lo tienes que entregar, está disponible en la aplicación. Lo cual es mucho más fácil. Otra cosa buenísima acerca de Amazon Prime es que puedes llegar a ganar entre 12 a 25 dólares por hora. Ese es el sueldo base que Amazon te da. Pero aparte de eso, puedes hacer un poco más ya que los clientes tienen la opción de dejarte propinas a través de la aplicación. Esto quiere decir que puedes llegar a hacer un poquito más del sueldo base que Amazon te está diciendo por hora. La opción número dos que tengo para ti se llama Amazon Fresh. Esta opción también es de entrega, pero se enfoca más en la entrega de comestibles específicamente. Con esto también el cliente tiene la opción de escoger que le entreguen sus comestibles el mismo día o el siguiente día. Regularmente la persona que entrega va al lugar especificado por Amazon, la cual ahora es Whole Foods, ya que Amazon compró Whole Foods. Entonces las personas van a llegar a esta tienda y van a recoger las bolsas con los comestibles ya puestos en las bolsas o van a haber veces en las cuales tú vas a tener que hacer la compra de estos comestibles tú mismo y ponerlos en las bolsas para llevarlos a entregar. De igual manera, te van a dejar saber a través de la aplicación cómo es que tú lo tienes que hacer. Este programa no está disponible en todas las ciudades o todos los países. De igual manera, tú vas a tener que verificar si está disponible en tu ciudad, en tu estado o tu región cuando estés aplicando para esta opción. Aquí tú vas a tener la opción también de dos tipos de entrega. Puede ser la entrega atendida, o sea que el cliente tiene que estar presente cuando tú estés haciendo la entrega y la haces dentro de una ventana de una hora. La otra opción que tienes es la entrega afuera de la casa. Esto quiere decir que el cliente te va a decir a través de la aplicación dónde quiere que dejes los comestibles, ya sea afuera en la puerta de la casa o puede ser en el garage. De igual manera, puedes llegar a ganar entre 12 a 25 dólares por hora. Y la última opción que tengo para ti es Amazon Restaurants. Este programa es parecido a Uber Eats y DoorDash. O sea que los clientes tienen la opción de ordenar la comida de los restaurantes que tienen disponible el servicio de Amazon Restaurants. Y entonces te dan las especificaciones de a qué restaurante ir, qué es lo que tienes que recoger. Y a dónde lo tienes que llevar. Aquí vas a tener tú un poco más de interacción con el cliente, ya que tú tienes que entregarle la comida personalmente al cliente. De igual manera, se me hace otra opción bastante fácil. En estas últimas opciones que te he dado, tú vas a escoger el horario. Tú escoge los días en que quieres trabajar. No tienes obligación de hacer una cantidad exacta de entregas. Tú eres el que decide. Y los requerimientos para esto son simples. Únicamente debes de contar con un teléfono inteligente, con tu vehículo. A la hora de estar aplicando para estas opciones, te van a hacer un background check. Y como ven, chicos, en estas opciones, en ninguna ustedes tienen que tener sus productos para poder ganar dinero con Amazon. Amazon es una opción que está creciendo a pasos agigantados y está ofreciendo no solo un excelente servicio a los millones de clientes que llegan todos los días a su sitio web, sino también está ofreciendo alternativas bastante flexibles y bastante buenas para personas que quieren generar un ingreso extra o que quieren hacer de estos trabajos un trabajo de tiempo completo. Son buenas opciones, son fáciles de hacer. Espero les haya gustado la información. Gracias, nos vemos en el próximo video. Dios me los bendiga.